Bueno, 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 empezamos en el gimnasio de tipo hielo. Hola, ¿qué tal, joven promesa? ¿Te has fijado en esas enormes bolas de nieve? ¿Qué hay aquí, allí, tal? ¿Deslízate por el hielo? Vale. A ver. Tipo hielo, tipo fuego, efectivamente, confía en Santi. No, espera. Bueno, aquí había un bug, que si hacías esto... ¿Cómo era esto? Igual ya lo han arreglado. Había una manera... ...que podías ir directamente al líder. Bueno, da igual, que me quiero enfrentar con todos. Pero había una manera de subir ahí directamente, sin necesidad de enfrentarte con nadie. Entrabas al gimnasio, hacías eso y listo. Snowbird. Nevada. Es decir, pone granizo, entiendo. He empezado a granizar. Vale. Voy a hacer un patada salta alta, porque todavía no me han quitado nada de vida. Y me lo cargo. Nivel 39. Empezamos bien con nivel 39. Vamos a coger bastante experiencia. No, tampoco... Pensé que ibas a conseguir más, Enrico. Vale. ¿Dónde están las fuerzas? Ahí. Vale. Quiero enfrentarme a este. Tu, 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 tu. Vamos a tratar de enfrentarnos a todos y después ya hacemos los puzles bien. Floatzel. Floatzel, eh. Pues... Con este... Un psíquico. No creo que le quite... Le quitaré bastante, pero no mucho, ¿no? Bastante, la mitad. Suficiente. Otro psíquico. Triturar. ¡Ay, qué perro! Y listo. Vale, sácame un Snizzle, un Snowbird. Algo así. Oye, me da bastante experiencia. Snizzle, perfecto. Pues ahora le hacemos un puño drenaje y nos curamos. Es así la táctica con este. Puño drenaje. Afilagarras. Me da igual. Que se suba ahí todo lo que quiera. Que yo creo que de una le puede matar, eh. Puño drenaje. Fuera. Ah, ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Uh, casi todo, eh. Por suerte no hay granizo. No me han metido granizo. Y ya está. Vale. A ver. Pa-pa-ra-ra-pam, pa-ra-pam, pa-ra-pam. A ver. Por aquí. Tengo que ir a esta. Y ahora vamos a ir para arriba que creo que puede... Puedo enfrentarme a otra, eh. A ver. Nicolasa. Nicolasita. Saca un Snowbear. Nos saca un Snowbear. No estoy curado al 100%. Pondrá granizo. Entiendo. Efectivamente. Con la nevada. Y vamos a darle puño drenaje. Vamos a curarnos ese poquito. Que nos han quitado. Súper eficaz. Y nos cura. Ganamos experiencia. Luxray. Nivel 42. Ya lo voy a dejar. No lo voy a... A retirar. Así que... Perfecto. Más que nada porque para retirarlo tengo que salirme del gimnasio. Si no recuerdo mal. Así que... No me apetece. Si hacemos esto... No puedo subir por ahí. Cago en la mar. Subo por aquí. Vamos a hacer esto. Y si hago todo en la ruta... Sí. Pero aquí ya... Vale. A Alicia nos desafía. Saca un Sneasel. Y como estoy a tope de vida... Pues básicamente... Lo que vamos a hacer... Patada a salto alta. Me la juego. Garra metal. Y... Me quita vida. ¿Eh? Y fallamos... No. Es que como fallemos... Ojito el daño... Que nos pegamos. Ojito el daño... Que nos... Pegamos. Graveler sube. Clefairy está a punto. Medichan también está a punto. Al final... Medichan... Ha superado... Tentacruel. Tentacruel. Tentacruel... Bueno, es tipo veneno también, ¿no? Vamos a ir con este... Y le hacemos un psíquico. Ha superado a Machamp... Que es lo que estaba diciendo. Vamos a hacerle un psíquico. Armadura ácida. Se sube... La defensa es de... Tentacruelo. Y... No le matamos. Es super eficaz, pero no le matamos. Rayo burbuja. Nos va a hacer daño, pero tampoco mucho. Más de lo que... Me gustaría. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Clefairy sube. Medichan sube. Y perfecto, oye. Perfecto. No me voy a quejar. Vale. Entiendo que... Puedo hacer esto... Y me enfrento... Me quito esa bolita. Si hago esto... Me enfrento a otra. No. No. Quiero ir para aquí. Y ahora... Aquí. Vale, 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 vale. Perfecto. Tum, 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 tum. Vale. Vale. Peliper. Peliper pardo. Llobizna. Potencia los ataques tipo agua, eh. Vamos a hacerle un psíquico. No creo que le quite... Poco más de la mitad de la vida. Efectivamente. Viento afín, eh. Viento afín. No me gusta nada, eh. Rayo hielo. Psíquico. Me lo quito de encima. Y vamos a quitar a Medichan. A ver quién me saca. A ver si me saca tipo hielo. Mira, bronzer también nivel 42. Stilix. Vamos a seguir luchando. Vamos a hacerle un puño de drenaje. Vale. Porque es acero. Y... Nos lo podemos permitir. Puño de drenaje. Nos curamos. No le matamos. Pero nos curamos. Y podemos soportar... Su golpe, yo creo. Que nos hace. Colmillo hielo. Qué perro, tío. Me puede congelar, eh. Con eso. Le debilitamos. Así que... Genial. Perfecto. Macho que a punto de subir al nivel 41. Mientras que Medichan... Ojito, eh. Goldak. Vamos a cambiar. Lugrey. Medichan ya va por la mitad, eh. De la barrita de experiencia para subir al nivel 42. Al final... Pues bueno. Se nota. Se nota el usar a un Pokémon. Lo voy a dejar ya a nivel 42. El... Si llega al... Medichan. Así que... Vamos allá. Vamos a hacer una chispaza. Aquajet. Es más rápido, tío. ¿Qué le pasa a mis Pokémon? Son muy lentos, eh. Sube a nivel... Y Graveler va a subir, eh. A nivel... 34. Y Clefairy ha subido. Estamos ahí... Bastante bien, bastante bien. A ver. Ganamos 2.500 Pokédólares. Y a ver... Eh... ¿Es por este? No. No es por este. Tengo que quitarme... Este. A ver. A ver. Vamos a hacer esto bien. Ya que estamos. Vamos a hacer... ¡No! ¿Pero qué haces, burro? Ahí. Ahora sí. Eh... Me falta enfrentarme... A uno. No. Vale. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Este. Me enfrento a este. Si me tiro... Desde aquí... Hago... ¡Oh! No la rompo. Tengo que ir desde el otro lado. Vale. Subimos por aquí. Es que me queda un entrenador por enfrentarme. Vamos a hacerlo bien. Si somos capaces. A ver. Aquí. Hacemos esto. Uno por aquí. Podemos... Cago en la mar. Por esta. Quitamos esa. Vale. Eh... Me falta un entrenador ahí en medio y no sé cómo llegar hasta él. En este momento. A ver. Si hago esto... ¿Cómo llego a ese de ahí? Si hago esto... Bajo por aquí. Bajo por aquí. Bajo por aquí. Mmm... ¿Cómo? Sí. No. No me frena. Vale. Vale. Vamos a subir por aquí. Ahora me quito esto de aquí. Vale. Y a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hemos llegado a donde quería. Vamos a subir por aquí. Vamos a hacer esto. Esto. Y tendré que tirarme por esta de aquí. Para poder hacer esto. Hacemos esta. Bajamos por aquí. Y... Y para llegar a esa última. Tengo que llegar a delante de esa entrenadora. Para llegar delante de esa entrenadora. Tengo que... Esto. Y esto. Ah, que ya me he enfrentado a esta. Vale. Solo me falta este. Perfecto. Perfecto. Vamos allá. Tun, 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 tun. Vale. Quacksaire, ¿eh? Quacksairecito. Quacksaire, ¿eh? Voy a hacer un puño de drenaje. Pero por el curarme un poquito. No le quitaré... Sí, sí le quito más de la mitad de la vida. Le quito más de lo que yo contaba, ¿eh? No os voy a engañar. Vale. Vamos a hacer otro puño de drenaje. Tu, 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 tu. Y debilitado. Y perfecto. Ahí está, vale Ponemos esto, que está ahí Y a ver qué pasa A ver qué pasa Que nos va a tocar ya el líder del gimnasio Quiere aprender pedrada Vamos a ver, pedrada Puede estar bien Lanza pedruscos de 2 a 5 25% Trampas rocas, autodestrucción Nada, lo voy a mandar fuera Mantengo antiaéreo Pero vamos Lo sabe Peter Mason Vale Ya he terminado, ¿no? Vamos a ir aquí Aquí Ahora ya es todo despejadito Sí, vale Pues ahí vamos Vamos a curar Vamos a curar Y a poner el equipito Al máximo El equipet Pum, pum, parampum Pum, pam, 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 pam Turun, turun, tum, tum, tum Turun, turun, tum Tum, 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 tum Vamos a poner aquí esto Vamos a abrir con Medicham, creo yo Vamos a cambiar Y vamos a poner A Ponita A Rápidas Por Clefairy Vamos a poner No A este Raptor Por Graveler Y voy a mantener a Luzrey ¿Dónde está Torterra? Torterra está aquí Eh... A ver Torterra no estaría mal Por Bronzor Que no creo que lo use La verdad Turun, tum Tun, 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 tun Vale Y creo que vamos a ir así Vámonos 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 Al líder De gimnasio No ¿Qué dices? Hay que hacerlo todo de nuevo No mola nada esto, eh Vamos a romper esto de aquí Volvemos Cualquier rollo Meurrey Rompemos esto rápido Nos quitamos este Eh... Venimos aquí Quitamos esto Por aquí Venimos Nos hacemos que enfrentamos con esta Quitamos esto Eh... Nada, me toca repetir el proceso Ah, bueno Tendré que quitar El básico de aquí Por acá Por acá No Soy Soy bobo A ver Hago esto Me falta este Venimos aquí Hago esto Me vengo otra más Un caminito Me quito este De aquí Aquí Con esto ya Estaría todo Vale Y con esto y un bizcocho Vámonos a por la líder Espero que sea un combate Mediana Ay, mierda Que me falta este Que rollo Es que ya lo había quitado Vale Venimos aquí Y ya está Ahora Sigue así Joder Macho No me podías dejar subir Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Voy a guardar Vale Por el que dirán Vamos a abrir con lo dicho Con Medicham Y luego Dios dirá Luego Dios dirá Ojalá no tenga que utilizar Las rápidas Pero Ya está Vamos allá ¿Quieres desafiarme? Será un placer Estaba esperando Alguien Digno de mí Pero Deja que te diga Que soy muy dura De pelar Porque tengo Una gran capacidad De concentración En Pokémon Moda Amor Todo es cuestión De concentración Pues vale Ahora lo verás Prepárate para perder Vale Inverna te desafía Vamos allá Snowber Ya sabemos Que iba a ser Snowber Vamos allá Vamos allá Nevada Vamos a hacerle Vamos a empezar Con un Puñito Drenaje Vamos a asegurarnos El golpearle Bien Y listo Vale Siguiente Medicham Es golpeado Un poquito Va a sacar A Sneasel Continuamos Otro puño Drenaje Los ataques Súper eficaces Amigo No te sirve De mucho Súper eficaz Nos curamos Y subimos A nivel 42 Vaya Pomaro Ha desaparecido Al haber cumplido Su función Sneasel Se ha debilitado Igualmente Vale 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 Quiere aprender Inversión ¿Qué hace esto? Tío En medio de un Combate de esto Ataque desesperado Que causa más daño Cuanto menos Peses Tenga el Usuario No me interesa Vale Medicham Es golpeado Por el granizo Y va a sacar A Medicham Vamos a sacar Yo creo que voy a sacar A Iba a sacar A Lurrey Pero es que Vamos a sacar A este Y vamos a hacerle Giro fuego Porque sé que este Es complicado Ya lo he visto Me he Spoileado Tenía ataques Fastidiosos Este Medicham Giro fuego Para que se vaya Dañando poquito a poco Se ha quedado Dentro del giro fuego Corpulencia Se sube ahí De todo El ataque La defensa Nos golpea El granizo Y a él también Sé que está A un nivel Por encima De lo que debería Pero me da igual Vamos a hacerle Llamarada O pisotón Que se puede echar Para atrás Llamarada Es especial No le va a hacer Mucho daño Pero Le va a hacer Bastante Más El granizo Y el giro fuego Hasta luego Medicham Avalancha Nos mata Nuestros rápidas Ojito Ojito Que nos mata Una avalancha Gracias a la corpulencia Nos lo mata Pero oye Nosotros también Le debilitamos Y ahora No sé si sacar A Machoke Que suba De nivel O sacar A Medicham Creo que voy a sacar A Machoke Vamos a sacarle A Machoke Y espero que El Abomasnow Sea Sea lo que viene siendo Más rápido Que nosotros Por nivel Y última evolución Y vamos a hacer Desquite Aguantar Lo que nos haga Velo Aurora La resistencia Del equipo Ante los ataques Y desquite No le hacemos Mucho daño Súper eficaz Golpea Machoke El granizo Voy a darle Otro Ventisca Aguántalo Aguántalo Y no te congeles Vale Y ahora Le deberíamos De matar No Se queda uno Y se cura Y se cura Con vaya cidra Nos golpea Y nos mata Bueno Pues sacamos A nuestro Medicham Y le matamos Hemos perdido Pokémon Pero yo creo Que estamos Bien Estamos bien Porque con un Puño de drenaje Yo creo que Podemos acabar Con él Somos más rápidos Y efectivamente Conseguimos La medallita Conseguimos La medallita De gimnasio Así que Genial y maravilloso Genialítico 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 Sube de nivel Este raptor Y nada Y nada Ya tengo varios Al 43 Ha sido realmente Interesante Creo que incluso Te admiro un poco Has ganado 5200 Pokedólares Interesante Eres increíble Te has ganado Mi respeto Tu concentración Tu voluntad Nos ha doblegado Casi lo olvido Tengo que darte Esto Nos da La medallita De rigor Vale Te ha entregado La medalla Caramba No Te permitirá Utilizar Trepas rocas Si va a ser dora Fuera de los combates Mediante la aplicación Movimiento oculto Ta 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 Toma esto Los sellos Que usa Inverna MT72 Que es A ver Es Es A luz Bueno No está mal No está mal La luz No me disgusta Y nada Chicos Creo que hay lío Ahora Al salir Así que Voy a ir dejándolo Por aquí Me quedo aquí En la entrada Y nos vemos En el siguiente Capitulito Voy a ir dándole A guardar Y hasta pronto